Hola Jubits, bienvenidos a un nuevo episodio del Hub Update, las noticias más importantes de Technology Hub. Ella es Katia Terrazas y él, Rogelio Estrada y ¡comenzamos! Estamos entrando a un lugar para estar conectados con lo más reciente, novedoso, innovador e interesante. Redescubre lo viejo y entérate de lo nuevo que sucede en Technology Hub. Bienvenidos al Hub Update. Gracias a la plataforma cultural Hubarte le dimos la bienvenida al Año Nuevo Chino, con un espectáculo en el que 14 artemarcialistas de la Academia Wuchu Charza combinaron el arte marcial y el arte escénico. Si te perdiste esta primera puesta en escena, no te puedes perder la segunda función el próximo 29 de febrero. ¿Por qué es importante que tu empresa esté dentro de una aceleradora? Estos programas ayudan a desarrollar y agilizar las operaciones de tu negocio, incrementando la productividad de tus colaboradores. ¿Te interesa este tema? Entonces te invitamos a leer la nota completa en www.tegionmediohub.mx-blog. Ya estamos en febrero y arranca la segunda generación de The Bridge Accelerator, en donde 10 empresas tienen como objetivo acelerar sus conexiones y así convertirse en los próximos proveedores de la industria manufacturera de la región. Estas empresas tienen un largo camino por recorrer y tras una capacitación intensiva poder presentar su pitch de la mano de Microsoft, Technology Hub y Pioneers 21. Hicimos un llamado a la comunidad de Technology Hub. El Casting Hub fue un evento para conocer a los mejores speakers de la región en temas de emprendimiento, innovación e industria, como ventas, marketing, finanzas, legal, psicología positiva y por supuesto redes sociales. Agradecemos a todos los que vinieron al casting. Y recuerda, si tú eres un experto en un tema y te interesa transmitir un mensaje, te estamos buscando. Comparte tu conocimiento. Tenemos algo muy importante que decirte. Si sientes que tu empresa sigue en el siglo XX y que es muy aburrida, es momento de modernizarla y traerla a Technology Hub. Si no conoces nuestras instalaciones, te invitamos a visitarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a nuestro tour gratuito para que te convenzas y logres llevar a tu empresa al siguiente nivel. Te esperamos. Si tú eres una de esas personas que dice que no hay nada que hacer en Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, te invitamos a conocer la nueva multiplataforma digital que viene a cambiar por completo la manera en la que conocemos y vivimos en esta región. Oficialmente se ha lanzado Visit the Border Place, una aplicación que nos permite conocer puntos turísticos, eventos, restaurantes y vida nocturna. Habits, llegamos al final del Hub Update. Con las noticias más relevantes de Technology Hub. Yo soy Katia Terrazas. Y yo, Rogelio Estrada. Y seguimos... Espérate, espérate, espérate. Que no se nos olvide invitarlos a ver los Expert Tips. Aprenderemos de la mano de nuestros expertos cómo mejorar nuestra relación con los colaboradores. Ahora sí, nos despedimos y seguimos... ¡Conectando Mentes! ¡Suscríbete! Hub Update Hub Update Hub Hiper Hub — Up Hub Y